Del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, le enviaron a Jesús unos fariseos y unos partidarios de Herodes para hacerle una pregunta capciosa. Se acercaron pues a él y le dijeron, Maestro, sabemos que eres sincero y que no te importa lo que diga la gente, porque no tratas de adular a los hombres, sino que enseñas con toda verdad el camino de Dios. ¿Está permitido o no pagarle el tributo al César? ¿Se lo damos o no se lo damos? Jesús, notando su hipocresía, les dijo, ¿Por qué me ponen una trampa? Tráiganme una moneda para que yo la vea. Se la trajeron y él les preguntó, ¿De quién es la imagen y el nombre que lleva escrito? Le contestaron, Del César. Entonces les respondió Jesús, Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y los dejó admirados. Palabra del Señor. Queridos hermanos, nos encontramos ya con la gracia de Dios en el tiempo ordinario, un tiempo para meditar sobre la vida de Jesús. En este evangelio según San Marcos, en el día de hoy martes, hacen una pregunta a este grupo de los herodianos y fariseos, que no buscan ninguna respuesta a lo que preguntan al Señor. Lo que quieren ellos sobre todo es poner a Jesús en una situación grave, en una situación embarazosa, haciéndolo Dios por la autoridad romana o para la multitud, pero la respuesta de Jesús evita la trampa que estos grupos tenían. Más bien, Jesús aprovecha la pregunta para dar una enseñanza, una enseñanza a quien, una enseñanza para todos nosotros, para nuestra vida cotidiana, para nuestra vida cristiana. Dios y el César no se encuentran en el mismo plano, existe un primado de Dios, pero que no priva al Estado también de sus derechos. ¿Qué nos enseña esto? Pues que el cristiano tiene que aprender y obedecer, no solo a Dios, sino también a todos los hombres en la autoridad. Porque la raíz de toda autoridad, pues recordemos que estamos llamados a hacer sal y luz en este mundo para dar sabor. Por lo tanto, no hay que tener miedo de dar testimonio ante la sociedad, hoy el mundo tiene hambre de hombres y mujeres, de matrimonios, de cristianos que sean testigos en medio de las plazas, como dice el Papa Francisco, en las ciudades, de anunciar a Jesús, anunciar que está vivo, que vive y está entre nosotros. El que es un cristiano auténtico, por lo tanto, va a ser un ciudadano ejemplar, que vive en este mundo sin ser de él, dice el Evangelio, pues nuestra patria es la que vamos a encontrar allá en el cielo, nuestra patria celestial, pues está allá. Y claro, que no nos excusamos de ser parte activa en nuestro pueblo, en nuestra cultura, en nuestro país, en nuestra misma ciudad, de nuestros, con nuestra misma familia. Nuestra vida también es un acontecimiento de espera, vivimos en el mundo como creyentes, que celebramos cada día la venida del Señor, esperamos al Señor Jesús. El Señor Jesús nos asombra, siempre con su respuesta, siempre con las palabras que Él nos da, sus acciones, y en Él reconocemos cómo pensar, cómo sentir, y sobre todo cómo amar, amar hasta el extremo, dice Él. Espiramos, por lo tanto, queridos hermanos, al Señor Jesús, que también nos siga asombrando, cómo un Dios se encarna en nuestro mundo, cómo un Dios se queda entre nosotros, bajo la especie del pan y vino, y cómo nosotros tenemos que creer en Él. Y damosle a Dios la sabiduría que procede de Él, Espíritu Santo que hemos recibido, ¿para qué? Para que nosotros lo conozcamos más en este tiempo ordinario. Decimos todos que así sea. Gracias.